La Policía Nacional Civil decomisaron un poco más de 140 mil quetzales que eran llevados en una mochila en una persona que se conducía en motocicleta. Él, al momento de ser detenido, no supo determinar la procedencia del mismo. En un operativo realizado por elementos de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 204 de la Ruta Nacional 1, los agentes detuvieron la marcha de un motociclista para realizarle la verificación de documentos y un registro, situación por la que los elementos policiales observaron dentro de una mochila que portaba una fuerte suma de dinero en efectivo. Al no amparar la procedencia del dinero, se procedió a solicitar el apoyo de los fiscales del Ministerio Público, realizándose el debido proceso, por lo que se contabilizó la cantidad de 140 mil 245 quetzales con 95 centavos, el cual fue decomisado por la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público. Se dio a conocer que la persona que transportaba este dinero no fue consignada, según el análisis realizado por el Ministerio Público.